Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una guía paso a paso sobre cómo presurizar correctamente una instalación de aire acondicionado utilizando el nitrógeno y sus beneficios. Esto es crucial para asegurarnos de que la instalación no tenga fugas. Vamos allá. Veamos primero las ventajas de presurizar con nitrógeno. Esto nos permite detectar posibles fugas en el circuito frigorífico antes de cargar con el gas refrigerante. Presión estable y controlable. No influye la temperatura para detectar las fugas más pequeñas. El nitrógeno absorbe la humedad dentro de una instalación de aire acondicionado. El nitrógeno es un gas inerte. No reacciona con otros materiales. Evita dañar componentes durante la prueba de estanquiedad. No inflamable y no tóxico y es seguro de manipular. Muchas regulaciones industriales requieren prueba de estanquiedad antes de cargar el sistema con refrigerante. Para esta tarea necesitamos una botella de nitrógeno con reductor de presión y un puente de manómetros. Para esta prueba de estanquiedad partimos de que una vez terminada la nueva instalación hay que hacer un vacío de unos 10 minutos antes de introducir el nitrógeno. Ya tenemos preparado el nitrógeno. Lo hemos conectado a la manguera amarilla de servicio. Ahora aflojamos la tuerca para pulgar la manguera amarilla con el objetivo de que no quede aire ni humedad dentro. Abrimos un pelo de nitrógeno, dejamos salir un poco, apretamos la manguera y cerramos. Recordad que tenemos hecho el vacío y ahora abrimos el manómetro y hacemos entrar el nitrógeno dentro. Este tipo de botellas va muy bien porque tienen su manorreductor incorporado que es este de aquí. Esto es un plus de seguridad. Conforme vamos girando vamos aumentando la presión de salida sin saltos bruscos de presión. Hay que introducir el nitrógeno poco a poco. Aquí os muestro a qué velocidad va entrando el nitrógeno. Fijaros bien que está el grifo abierto. Ya veis que va subiendo poco a poco la presión. Bueno pues aquí ya hemos cerrado el nitrógeno. Hemos llegado a nuestro límite de prueba de presión. Estos límites los puede sugerir el fabricante. Yo personalmente presurizo unos 5 bares por encima de la presión de alta que suele trabajar la máquina. La ventaja y uso de estos conectores rápidos es que no perdemos nitrógeno al retirar el vástago que pincha el obús de carga. Ahora lo suyo es dejar la instalación con nitrógeno 24-48 horas y además podemos aprovechar para repasar las conexiones con el buscafugas. Sería aconsejable verificar la válvula de servicio también puesto que la hemos pinchado antes. Si tuviéramos alguna soldadura también sería conveniente comprobar con nuestro buscafugas. Transcurrido el tiempo suficiente para asegurarnos de que no hay fugas, conectamos nuestro manómetro y observamos que ha mantenido la presión de prueba. Ahora ya podemos vaciar el nitrógeno de la instalación. Una vez vaciado el nitrógeno hacemos el vacío de la instalación. Aquí el tiempo mínimo recomendable será de unos 30 minutos. Acordaros que a través de la válvula de servicio atacamos el vacío desde las llaves de seccionamiento hacia la instalación y la unidad interior. Terminado el vacío desconectamos la manguera de la instalación. Sacamos los tapones de la llave de seccionamiento y con las llaves Allen abriremos las válvulas para que pase el gas de la unidad exterior hacia la instalación. Ya podremos dar corriente, encender el equipo y comprobar el funcionamiento. Una buena práctica muy recomendable es tomar datos de funcionamiento y anotarlos donde pertenece la máquina, carga adicional, carga total, presión de baja, presión de alta y consumo eléctrico. Y si te interesa saber cómo se hace un abocardado con garantías, te lo explico en la tarjeta de este vídeo. Y si quieres saber cómo recoger el gas de la instalación dentro de la unidad exterior, te lo explico en la tarjeta de este vídeo. Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dale like, comparte y deja algún comentario. Te animo a que te suscribas, que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.